qué tal raza nos vinimos a hacer una de las mejores pescas pesca con el agua a la cintura en las piedras para mí y para mi gusto una de las mejores vamos a ver qué que sacamos saludos señores y allá en el pesca solo mayor y anda bien arreglado y no es de cuándo y también el oro también me aplome Pesca extrema, compadre A ver qué pedo Vamos a ver, vamos a ver Encendimos el segundo Ahí viene, ahí viene Vamos y vuelve Mira, otro amarillazo Ingas a tu madre Se soltó Se soltó A mi madre Pero ahí andan Mira a ver qué chulada Puro amarillo Criminal Se están poniendo Se están poniendo Primer round Vamos por otro Bueno Ahí se me lo complicó Se me cayó el entartador No lo pude hallar Pero ya se es el primero Segundo round Vamos a ver qué pedo Con el segundo Ya se sacaron también A ver, a ver A ver ahorita Cómo se pone Lo bueno es que sigue Bajando la marea Creo que la más baja Es hasta la una y media Entonces Hay chance De sacar otro Muy buen amarillo Agarré ahorita Unos tres kilos Con una cucharita Kilómetro 41 Señores Puro acero inoxidable A ver Si este Si se pega Ay papayón I don't understand Ay 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 Oh, te llevo Ay, te llevo Ay, te llevo Ay, te llevo Wooah úgebob Ah Está bueno este pinche parquito Vamos a dejar que se le revienta los picos como al otro Vamos a ver, vámonos Qué bonito, cala Ay, ay, ay Ahí viene, ahí viene Viene, viene Qué buena pesca, hijo de la chingada Chulada Es amarillo, prieto Mira, no, no, ya salió el tuyo Ahora sí, güey Ya, ya amarramos Uno para cada quien Ahí va, ahí va Vamos, hijo de la chingada Viene, 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 viene Ay, apenitas viene Espérate papayito, no te vayas a ir Porque me pongo a llorar Ay, no, ay, no, ay, no Ay, no Qué buena amarillo, hijo de la chingada Ojalá Este es el único pedo aquí Ahí viene otro Chulada Está buenero, está buenero Ahí viene, ahí viene, ahí viene Esto es lo chido aquí Que los agandena uno la sola Cae uno de nalga entre las piedras Pero está chingón, está chingón A ver, a ver, a ver Qué viene siendo Ay, otro amarillo Está bueno Está chingón Ahí va, ahí va Ahí se lo se lo había enredado Mirá Chulada Ay, 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 ay Amarillo Qué buen animalito Vamos lo recio Cuarto Si se sale Si se logra A ver qué es Chulada Más con que no sea un toron Pero qué más chingada Raza Aquí hay que tener el freno bien apretado Porque si no Se van Este parece que ya voy yo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a ver Vamos a ver Qué será Qué será Qué será Ahí va Otro amarillo De buen pelo Estos jeeps Están haciendo garras Jeeps plateadito De kilómetro 41, señores Ay, hijo de tu madre Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¿Qué te aceleras? ¿A qué te engorilas? Mira, ve nomás ¿Qué? ¿Le dirías que te conchichoro, compadre o qué? Ya, ya vamos Ya tu madre Ya no puedo ni con mi alma, compadre Gracias